La Caribeña, La Caribeña Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Araba, de Duzuerte en el Departamento del Atlántico Y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 82-87 Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos Estas balotas están previamente pensadas y certificadas por nuestros delegados Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de acierte millonario Son 34 mil millones de prestación premios Encuéntralos en todos los puntos super giros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y Listo autoriza Col Juegos Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche En la primera balota tenemos el número 7 En la segunda balota tenemos el número 2 En la tercera balota tenemos el número 0 Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8 7208 7208 es el número ganador de esta noche 30 de enero del 2022